hola niños bienvenidos a su clase de historia les recuerdo tener a la mano su cuaderno de apuntes o notas y su lapicera el día de hoy daremos inicio en la página número 36 el bloque 2 que se titula mesoamérica niños observen la pintura mural de guerreros y prisioneros de guerra de bonampac en chiapas para que puedan contestar las siguientes preguntas que vienen en la página 38 de su libro número 1 qué colores observas hay diferentes colores verdad hasta el azul el verde también está el rojo el negro los colores que ustedes observen niños serán los que van a notar de respuesta en la pregunta 1 pregunta número 2 cómo es la ropa de los personajes como ustedes pueden observar la ropa de ellos es muy diferente a la que actualmente utilizamos verdad entonces ustedes van a describir la ropa de estos personajes niños siguiente pregunta de qué materiales imaginas que podrían estar hecha pluma algodón pieles etcétera ustedes niños van a escribir lo que ustedes consideren que es el material que ellos elaboraban su ropa pregunta número 3 qué objetos usan los personajes y para qué le habrán servido así es niños van a poner mucha atención con el mural para que puedan contestar esta pregunta y la pregunta número 4 qué está ocurriendo en la escena de este mural la respuesta es que tiene a los prisioneros verdad es prácticamente eso lo que nos muestra el mural en las culturas mesoamericanas se establecieron seis áreas geográficas y culturales el occidente que se encuentra de color blanco centro de méxico de color verde el golfo de color rosado oaxaca de color verde claro el sureste de verde oscuro y el norte de morado en pantalla podemos observar el códice durán del siglo 16 que muestra la flora y fauna mesoamericana recuerden niños que la flora se refiere a las plantas y la fauna se refiere a los animales también podemos observar niños al hombre jaguar de la cultura olmeca del periodo preclásico también podemos observar a la máscara funeraria está recubierta con mosaico de turquesa obsidiana y concha también observamos al cipe totem de la cultura méxica del periodo posclásico el desarrollo de las culturas mesoamericanas se dividió en tres periodos el primero fue el preclásico que abarca desde el año 2500 antes de cristo hasta 200 después de cristo y en este periodo como ustedes pueden observar niños se desarrolló la cultura olmeca así es y esta cultura olmeca también desarrolló la escritura mesoamericana ahora podemos observar el periodo clásico y en el que tuvieron su esplendor las culturas teotihuacana también la cultura zapoteca y la cultura maya el tercer periodo fue el periodo posclásico que inició alrededor del año 900 después de cristo con el abandono destrucción de muchas ciudades construidas en el periodo clásico y continuó con la edificación de nuevas ciudades y el dominio de culturas como la tolteca la mexica la mixteca la purepecha y concluyó en 1521 con la conquista de méxico tenostitlán por los españoles ahora bien niños vamos a dar contestación a las siguientes preguntas número uno de acuerdo con la línea del tiempo que culturas mesoamericanas se desarrollaron antes y después de cristo antes de cristo fue la cultura olmeca después de cristo fueron las culturas teotihuacana y maya en el clásico que fue después de cristo y también estuvieron las culturas tolteca mexica la purepecha en el periodo post clásico también después de cristo segunda pregunta cuáles existieron simultáneamente es decir al mismo tiempo la respuesta sería la teotihuacana y la maya en el clásico y en el post clásico la mexica y la purépecha siguiente pregunta cuántos siglos duró el esplendor de la cultura maya en el periodo clásico la respuesta es 7 cuántos siglos duró la cultura mexica y la respuesta es 2 con esto damos por terminada la actividad del día de hoy niños y nos vemos en la próxima clase